El primer módulo de cuatro del curso de Fundamentos Básicos de Boxeo. A continuación, me permito ceder el uso de las palabras al licenciado Ángel Morales Telles, así como al profesor Adam Ramírez, que platicarán datos técnicos del curso a realizarse el próximo sábado 4 de febrero en estas instalaciones del Centro Recreativo. Por favor, maestro. Gracias. Finalmente, como parte de la continuidad de las actividades que tiene ya programadas la Asociación de Boxeo del Estado de Veracruz, en conjunto con las autoridades municipales del deporte aquí en el municipio de Jalapa, bueno, pues se programó para este sábado 4 de febrero en punto de las 9 de la mañana, uno de los cinco módulos que se van a impartir respecto a lo que es la formación de juez-árbitro, así como los conocimientos básicos de la técnica del boxeo. Este curso de actualización va encaminado a poder capacitar, a poder actualizar a todas aquellas personas que directamente están en esta disciplina, especialmente para las personas que practican el boxeo. Hemos identificado que hay otras disciplinas como las artes marciales mixtas, como el Muay Thai, que bueno, también practican lo que es esta técnica del boxeo y bueno, qué mejor que también puedan estar participando y actualizándose referente a las reglas y a las enmiendas que tiene el mismo reglamento. Para ello, este sábado nos estará visitando un juez nacional, la profesora Leonor Vázquez, que ella realmente es nuestra secretaria técnica de la asociación y bueno, también ha tenido toda la información y las actualizaciones por parte de la Federación Mexicana de Boxeo, por parte del Comité Olímpico y bueno, estará aquí presente junto con el profesor Adán Gerardo Ramírez. La invitación, reitero, es para este sábado 4 de febrero en punto de las 9 de la mañana, es un curso teórico práctico, esperamos poder tener aquí una buena convocatoria, personas interesadas en esta actualización y bueno, también el profesor Gerardo estará impartiendo puntos específicos de lo que es la técnica del boxeo. Para ello, me gustaría que por favor pudiera resumir un poco lo que se va a estar impartiendo. A una de la tarde, en donde se va a encargar la profesora Leonor Vázquez, nos va a dar la parte del jueceo y refereo que va cambiando cada año, algunas nomenclaturas, algunas encomiendas, las van cambiando, entonces hay que apegarse a ese reglamento. Y por parte mía, empieza a las 3 de la tarde y lo terminamos a las 7 de la noche, vamos a ver la parte de los fundamentos técnicos del boxeo, la parada de combate, los golpes, defensas, técnicas, esquivas, pero de la manera como las enseña la asociación. Y este curso está avalado por la Federación Mexicana de Boxeo, se impartirá en otras partes del estado, este mismo día, el 4 de febrero. La sede nos prestaron este lugar, el Centro Recreativo Jalapeño, y a los entrenadores se les hace la invitación que vengan con ropa deportiva, que traigan una memoria USB y unas manoplas, para hacer y ejercer la parte técnica de este curso. Lo que vamos a ver son posturas, aparte de la anatomía, para prevenir algunas lesiones que están sucediendo, entonces para disminuir esa cantidad de lesiones.